En medio de un encuentro de la selección portuguesa de eliminatorias rumbo a la Euro 2024, un aficionado saltó al campo sin importarle las consecuencias y captó todo el trayecto hasta llegar a su objetivo, Cristiano Ronaldo. El astro lusitano recibió al fan en medio de una persecución por parte de la seguridad del estadio. El aficionado fue retirado del campo pero contento por haber llegado a los brazos de su ídolo, llevándose el asombro de todo el recinto. La selección de Portugal venció 3 a 2 a Eslovaquia y con ello confirma su participación para la Eurocopa 2024.